Hola que tal, en esta ocasión vamos a ver como lavamos las botellas para nuestra cerveza elaborada en casa. Pueden usar esta clase de cepillos que son similares a los cepillos con los que lavan las botellas o biberones para los niños. Si compran de esas pues trabajan igual. La única diferencia que esta es especial para elaboración de cerveza y el alambre ahí trasero si se fijan está muy largo, suficiente para que pueda entrar a la botella y todavía sobra lugar para estar trabajando con ella. Son bien prácticas, esta por ejemplo esta larga ya está bien deformada por tanto uso que le he dado, pero claro si compran una nueva va a estar enterita y así como esta verde que les estoy presentando en este video. Así es que agua y jabón es suficiente y a tallarlas por dentro toda la suciedad que puedan ver hay que inspeccionar bien la botella por dentro una vez que está lavada y enjuagada que no tenga ahí residuos de los sedimentos. Y con eso basta para que una botella esté limpia y ya después la ponen ya sea en cloro o en alguna solución para matar todas las bacterias. Bueno mis amigos pues este fue un consejito más de su amigo el viejón y ya saben siempre deseándoles suerte con la elaboración de su cerveza en casa. Adiós.